Muy buenos días queridos oyentes de Radio María, qué gusto un lunes más con todos ustedes. Y hoy en el contexto de las fiestas de San Fermín, patrono de Pamplona, tenemos como una alegría especial. Y además estamos retransmitiendo hoy desde un campamento, el campamento del MEJ, Movimiento Eucarístico Juvenil. Son 200 en total repartidos en dos campamentos, entre niños y jóvenes que nos acompañan. Ahora mismo estoy con 100 personas, 200 ojos que me están mirando atentamente, son 85 chavales y 15 monitores. Y están todos deseosos ahora mismo de saludarles a todos ustedes y lo van a hacer hoy de un modo muy especial. Ya verán cómo cantan ellos. ¡Hola! 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 ¡Hola Radio María! ¿Se dan cuenta? ¿Cómo saludan? ¿Se ha quedado sordo algún oyente por ahí? Bueno, lo siento, espero que todos recuperen el oído para escuchar las cosas tan bonitas que nos van a contar hoy. Contarles que este campamento lleva ya más de 15 años funcionando, que empezó siendo una realidad muy pequeñita, con 15-20 chavales. Y ahora fíjense cómo ha ido creciendo. ¿Y por qué crece? Porque nosotros no podemos vivir sin el gozo. Y como estos chavales gozan tanto aquí, acaban volviendo y trayendo a otros chavales. También se lo digo, queridos oyentes, para que rejen por todos ellos. Ellos están diciendo, sí, sí, claro, claro, que pidan por nosotros. Para que sean muy felices siempre y muy santos. Lo primero que quería hacer es hablarles de la fiesta verdadera de San Fermín. Y para eso tengo aquí una chica que es de Pamplona que se llama Eva y casi prefiero que sea ella misma la que se presente y la que les diga qué celebramos en San Fermín. Hola, me llamo Eva, tengo 15 años y soy de Pamplona y además de la parroquia de San Fermín. Por ello comprenderán que para mí el día de ayer fuera tan importante. San Fermín es el patrón de Pamplona. Él fue un navarro al que bautizó San Saturnino y fue tan grande su fe que entregó su vida por extenderla. Fue obispo y mártir. En Pamplona le pedimos ayuda no solo en los encierros, sino también en toda la vida. En la parroquia lo celebramos con mucha solemnidad. El coro canta auroras y jotas y todos vestimos de blanco y rojo y rezamos y cantamos. En el barrio hay una peña que también se llama San Fermín que viene con su banda de música a amenizarnos y le ofrecen al santo flores y algún otro regalo. Toda la ciudad se pone en fiesta y es muy divertido ir a las barracas, a los gigantes, al encierro, a los toros, pero en definitiva todo es para celebrar a este santo mártir que nos trajo la fe y esto es nuestra mayor alegría. Ven queridos oyentes, la fe es nuestra mayor alegría y seguro que todos ustedes pueden cantar ahora con nosotros una canción que como no conozcan es de Capón, es para castigarles. Canten con nosotros, no se preocupe usted señora que está ahí en la cocina con las perolas, que se puede cantar a la vez que uno está oyendo Radio María y que está cocinando. Miren como cantan estos homens. Se dan cuenta que hay dos siguientes aquí en celebramos a San Fermín. Este santo patrono nuestro, a él le debemos, vaya que sí, la fe y el testimonio heroico de darla hasta el martirio. Tengo aquí conmigo otro chico de Pamplona, Alejandro, que también le pido especialmente qué le pediría a él a este santo patrono nuestro. Él se presenta y os lo explica. Buenos días, me llamo Alejandro, tengo 14 años y soy de Pamplona. Ayer celebrábamos la fiesta de nuestro patrón, San Fermín. Es una fiesta muy importante para nosotros. Nos juntamos toda la familia yendo a misa, dando gracias a Dios porque a través de este santo, que fue mártir, nosotros hemos recibido la fe. Toda Pamplona nos vestimos de blanco y rojo para honrar a este santo. Yo he podido ir varios años a la procesión que se le hace con su imagen y sus reliquias. Y es muy bonito ver la fe que los navarros tenemos al santo. Se ve a la gente rezar y llorar, especialmente cuando se le canta la jota en la calle. Yo le pido especialmente a San Fermín que me haga firme en la fe. Y si Dios quiere, confesar la fe hasta el martirio, como San Fermín. Es una pena que haya quien convierta la fiesta en motivo de gamberrismo y borrachera. Por eso, a veces las familias de Pamplona nos tenemos que marchar buscando tranquilidad. Por eso, le pido también al santo unas fiestas de paz y de verdadera alegría. Ya que ha citado esa jota al santo, me voy a atrever a cantarla. A ver si me salió, pero ya saben que esto es un poco para animarles a ustedes, no tanto para lucirme yo. Dice así. Ven, no cojo el tono. Bueno, voy a empezar desde el principio. Dice así. Glorioso San Fermín, venimos a cantarte, mayores y chavales, con un igual sentir. Unimos nuestras voces en un común cantar, que será el homenaje de nuestro amor filial. Alegres canta al santo sin par, con notas de alegría. Excelso patrón, escucha esta voz y danos tu bendición. Al glorioso San Fermín, cantamos así. Que es la jota de tu Navarra, la que hoy te reza, la que hoy te canta. Es la jota de tu Navarra, Fermín bendito, la que hoy te ensalza. Que es la jota de tu Navarra, la que hoy te reza, la que hoy te canta. Con la jota de tu Navarra va la oración del pueblo que te ama. Es la jota de tu Navarra, la que hoy te reza, la que hoy te canta.